Buenas sensaciones son las que han trasladado el alcalde de Almería y la presidenta de la Junta de Andalucía tras la reunión que han mantenido en la sede de Alcaldía. Le hemos puesto encima de la mesa aquellas reivindicaciones que desde Almería y sobre todo en este caso desde la capital tenemos con respecto a las relaciones con la Junta de Andalucía. En el buen sentido de que hay cosas que ya son viejas porque hace mucho tiempo que están pendientes de solución y a las que esperamos que el nuevo impulso que la presidenta está dispuesta a dar las soluciones. Yo creo que ahí ha habido un entendimiento prácticamente total, más allá de los distintos partidos políticos a los que pertenezcamos, en la defensa de los intereses de Andalucía y de Almería. En cerca de media hora han abordado asuntos como la segunda fase de las obras de la Plaza Vieja, el Plan General de Ordenación Urbana y la Depuradora de Aguas de Almería. Ambos mandatarios han asegurado que hay muchos temas enquistados, pero que por la crisis han de dar prioridad a los asuntos más relevantes para Almería. Lo más inminente será la firma del convenio para reanudar las obras de la Plaza del Ayuntamiento. La presidenta me ha comunicado buenas noticias, que ahora la he comunicado ayer también, en cuanto, por ejemplo, a la segunda fase de la Casa Consistorial, de la Plaza Vieja, el tema del Plan General de Ordenación Urbana, en fin, los temas importantes, temas de aguas, depuradoras, etcétera, que también tenemos pendientes. Del convenio que me traslada la consejera de Fomento, que está prácticamente muy, muy, muy avanzado, y que espera que en breve se pueda firmar por parte del Ayuntamiento, por parte de la Consejería de Fomento, hemos hablado de la necesidad de que los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, de Ordenación del Territorio y del Ayuntamiento, profundicen en ver la situación en la que se encuentra en estos momentos el PEGOU. El encuentro con el alcalde es el primero que realiza Susana Díaz, tras haber sido nombrada presidenta de la Junta, y asegura que así pone de manifiesto su sensibilidad hacia esta provincia.